Guillermina Balbuena de casa, Guillermina, bienvenida informadísima. Hola chicas, bienvenida Ceci, Andreita y bueno, y esta hermosísima audiencia que tenemos de radio y televisión. Todas black and white. Sí, tal cual. Yo soy más black que white. Claro. Y parece que nos hubiésemos puesto de acuerdo porque les traje una opción que se llama Xinjiang y es en blanco y negro. ¿En serio? Así es. Así que hoy me inspiré en esto de que está por venir, como ustedes las estaban escuchando hace unos instantes, con esto de las aperturas, de que pueden volver seguramente los festejos en boliches, en bares, en lugares tal vez con protocolo que aún no están aprobados, pero sí seguramente Nacho Andraca va a saber informarles y ya se puede. Ya se puede a partir de ayer. Perfecto. Eventos con protocolos. Con protocolos, por supuesto. Pero bueno, queremos ir lindas y nos invitan. Y ya todas las egresadas tienen su fecha ya cerrada en los distintos lugares. ¿En serio? Sí. Ah, qué bueno eso. Ya está todo en la sociedad rural, en Fuente de Alegría, ya están cerrados, así que los espacios como para que las chicas que egresan y chicos este año, bueno, puedan tener su celebración lo mejor posible y puedan ser como uno soñó. Entonces yo dije, bueno, qué bueno en esta época en la que seguimos de liquidación, que las mamás de las que egresan sobre todo puedan ir acercándose a casa Guise Armina y eligiendo esas prendas que las van a poder seguir usando más allá del día del festejo de su hija o hijo. Porque así me dicen, Guise, qué me puedo poner, o a Nati se lo preguntan, pero que después lo pueda seguir usando. Así que las prendas de hoy y los looks están un poco inspirados en eso, en prendas a muy buen precio de diseño y que las van a seguir usando para otro tipo de looks y ocasiones. En la primera la tenemos a nuestra amiga Lore, que me estuvo ayudando con algunos looks, y ella tiene puesta en ese primer look, vamos a ver, una babucha como la que yo tengo puesta hoy, solo que en color blanco. Yo la tengo puesta en negro, es de sol pisani, es de tiro bien alto, tiene enlace en la cintura, bolsillos y una terminación con una pequeña botamanga chupinada, que la verdad que estiliza un montón este modelo de babucha que se llama modelo espiga. Y lo bueno de que es de sol pisani es que la confección no solo es impecable, sino que además lo adapta a distintos cuerpos. Si viene alguien muy chiquitita de cuerpo o muy grandota y el talle que tenemos en Casa Guillermina no le va, se lo mandamos a hacer a sol pisani. Y ella en poquititos días lo tiene para que la persona se lo pruebe nuevamente y se vaya encantada con ese modelo. Y le pusimos en esta ocasión algo bien colorido encima, que es la blusa de las pepas inspirada en el Cirque du Soleil, que es divina, tiene tigres, caballos, bailarinas en colores fucsias, rojos, rosas. Algo que le gusta mucho a Andy Salfoglia. Totalmente. Le encanta mucho esa onda, le queda muy bien. Que le queda divina. Así que está inspirada en, como les decía, en el Cirque du Soleil, por eso es tan alegre. Es un corte amplio que le va perfecto porque es talle único a todas las mujeres. Se lo oloré en el look, se lo puse un poquito adentro de la babucha para resaltar su cintura, que eso la verdad que está bueno para quien quiera hacerlo. Y si no, la usa sueltita. También arriba de un jean, un jean achupinado u otro pantalón, pero son súper versátiles estas prendas. Y le pusimos para quien quiera bajarlo un poco y hacerlo más urbano, una chaqueta de jean. La clásica de las pepas, fit, básica, que tenemos que tener todos en el guardarropa. Y obviamente que cuando armamos este look, dijimos, qué frío para salir un día como hoy en Tandil, por ejemplo. Y entonces dijimos, qué buena ocasión para también vender y que se lleven el saco de las pepas, que es dos en uno. Son esos sacos de dos colores divinos, vibrantes, que le cuento a la gente de la radio, la gente de la tele lo está viendo. De un lado es rojo y del otro lado es rosa. Viene con un lazo para atar a la cintura, es tipo batón cruzado, amplio, divino, es hasta la rodilla. Y tiene la verdad, es súper abrigado, un paño divino que te lo podés llevar ahora a un súper precio y lo vas a usar siempre. Todo el año. Y tenés dos tapados en uno, que eso a mí me encanta como propuesta. Que en una misma prenda la podamos usar de los dos lados y parezcan dos prendas distintas. La verdad que está buenísimo y en los pies, en ese caso a Lore le pusimos la botineta Pit, que es un modelo de bendito pie, en color tostado. Es una texana de caña pequeña y de cuatro centímetros de taco, que está buenísimo esa altura de taco. Que estas fiestas que se vienen al aire libre, uno pueda estar también súper cómoda sin a veces tener que usar zapatillas. Esta es una opción intermedia, que también es muy canchera y la van a usar todo el año porque con short en verano también viene la tendencia de la texana de caña corta. Corta o larga, en esta ocasión se las presentamos corta porque con ese pantalón que tengo puesto yo quedaba buena. Y la segunda opción, acá viene la opción Shin y Yang de las Pepas, que me encanta ese conjunto. Es un conjunto negro y blanco que el pantalón, como lo van a ver, tiene cintura alta. Y lo que lo destaca este diseño es la curva y contracurva que forma la figura del estampado y une los dos colores, negro y blanco. Fijate que ese movimiento afina, hace la figura estilizada. Estilizada. Tal cual, Ceci. Estiliza la figura y de donde lo mires es hermoso. En estas ocasiones que yo digo del egreso, me lo imaginé para la mamá de una egresada porque digo, no tiene brillo, todo lo tiene en estas curvas. Es elegante. Es elegante. Y después estas prendas por separado las podemos usar re cancheras porque el pantalón tiene elástico en la cintura, es ancho, bolsillos. Y lo podemos usar con una remera básica arriba. Y la remera que es amplia, es corta, es súper cómoda. Esa remera es un básico negro y blanco que también lo podemos usar con otras prendas debajo durante todo el año. Entonces digo, qué bueno comprarte un conjunto que para una ocasión lo levantás como con estas botitas negras de bendito pie que lo hacen más elegante, más importante al conjunto, con accesorios que lo levanten. Para un egreso me pareció divino. Este conjunto también lo tenemos en rojo y rosa, el jean y jean, que también es precioso. Y lo completamos con la chaqueta de jean de las pepas que esto también. Son esas prendas que levanta un look todo el año, invierno y verano. Y la verdad que tienen una muy buena calidad de jean, vienen con fit, para uno lo puede usar más al cuerpo, a la campera de jean, levantársela, bueno, atársela a la cintura. Yo la verdad que las camperas de jean como las camperas de cuero de las pepas las súper recomiendo porque son prendas que no pasan nunca de moda, son clásicas, cancheras. Y que le va tanto a las mujeres de todas las edades, porque el denim del jean se usa en todas las edades. Así que es una muy buena opción. Este año van a venir de la nueva colección todo lo que es camperas muy amplias, muy grandotas. A mí no me gustan, esa es la verdad. Las voy a tener porque siento que la gente joven va a elegir mucho esa onda que la pueden usar unisex. Este año se usó mucho en buzos, en chaquetas, bien cuadradas, bien amplias, bolsillos bien grandes, que uno si tiene hijos, mujeres o varones, se las compra y es indistinto que lo use uno u otro. A mí que soy muy femenina... Es la de los ochenta. Sí, exacto. Esos camperones de los ochenta. Exacto, que yo los veo en la juventud y me parece que les queda todo bien a esta altura o a esta edad o cuando uno se va volviendo más grande, a veces se vuelve más exquisito en esas elecciones de que nos queda más femenino, nos afina un poquito, como que lo bien ancho, bien cuadrado, en la mujer más grande a veces no beneficia. Pero son modas y está buenísimo y se van a venir por mucho tiempo porque también son clásicos, vienen en telas muy ponibles durante todo el año como es una chaqueta de zinc. Exactamente, van a aprovechar. Van a aprovechar. Así que bueno, todas estas opciones las tienen en Casa Dicermina. Me encantaría que empiecen también a sacarme cita para que no se amontonen todos a último momento para los egresos, celebraciones, cumpleaños, fiestas. Así que les dejo mi número que es 154560152. Me hacen una cita, yo las ayudo a las novias, a las madrinas, a las mamás de las egresadas, a las egresadas, las que quieren una atención más personalizada, con más tiempo. Yo amo atenderlas así que nunca me molestan. Y obvio que estamos en el local con Nati que está ahí siempre. ¿Horario? Horario. De 9 a 13 y en la tarde lo extendimos un poquito por recomendación y pedido de algunas clientas y amigas que nos dijeron, Guille, cuando vamos a buscar los chicos a la escuela a las 18 se nos hace muy cortito. Así que Nati está quedándose hasta las 18.30. ¿Quién necesita un rato más porque nos llega? Obvio que siempre nos adaptamos a los horarios. Claro. Nosotros nos movemos en función a los horarios que marca el centro. Los locales de esa cuadra todos cierran dentro de ese horario, pero eso no implica que no podamos adaptarnos. Estamos para atenderlas. Guille, gracias por las propuestas divinas que nos trajiste en el diario. Y las pueden repasar en www.casaeguillermina.com.ar porque ahí pueden ver todos tranquilas. Así es, Andréita. Exactamente. Muchas gracias y muchas gracias por este espacio. A seguir cuidándose. Vacúnense, vacúnense por favor a todos los que puedan, que yo estoy muy contenta porque entreno hockey en Los Cardos y entreno con las nenas de 16, 17, 18, 19. Muy bien. Y están todas vacunadas. Todas eligieron ir a vacunarse y está buenísimo. Y cómo corren. Y cómo, sí, cómo corren y además esa juventud que a nosotras nos llena de energía en el equipo. Divino tesoro. Sí, pero bueno, quiero resaltar eso. Me parece un acto de responsabilidad enorme que por voluntad propia vayan a vacunarse porque así creo que vamos a salir todos de esto lo antes posible. Ahí está. Y sí, muchísimas gracias. Buenas jornadas. Muchas gracias. Y vamos al cierre de este espacio. Natalia Antonín. Bendito Pied. Las Pepas. Sol Pisaño. Clara Barceló. Casa Guillermina. Mitre 659.